¡Echale otro peso a la rocola, nena! ¡Quiero rock and roll! ¡Echale otro peso y vamos a rockear! Necesito urgentemente una banda de rock. ¡Y aquí está la batería! ¡Quiero rock and roll! ¡Quiero rock and roll! ¡Ay, mis quesos, Sammy! Pensé que era un terremoto. ¡Me robaste mi frase! Y tú me robaste la paz. ¿Podrías explicar todo? Estoy tratando de dominar el tocar la batería, pero supongo que no es lo mío. ¡Creo que debería buscar la inspiración en los teclados! Y por supuesto quieres que te los haga. ¿Y quién más? Tienes suerte de que siempre tenga una nueva manualidad de reserva. ¡Sí! ¡Quiero rock! ¡Rock y chiquitas, quiero rock! Hola, chicos. Cuando Sam tiene nuevas ideas, toda la casa se vuelve loca. Hoy es la manualidad musical. Haré un pequeño piano para Sam usando un viejo xilófono. ¡Y mi cartón favorito! ¡Tenemos mucho aquí! ¿Significa que estás listo para ayudarme a cortar? ¡Claro! Es para mi interés personal. Puedes hacer las teclas de nuestro futuro piano. Y yo empezaré con el cuerpo. Y la pistola de pegamento. Chicos, hay que tener cuidado porque está muy caliente. ¿Recuerdan que un piano tiene teclas blancas y negras? Sí, pero olvidé por qué. Cada tecla blanca es una nota separada. Do, re, mi, etc. La diferencia de sonido entre el do y re blanco es un tono. Eso significa que re es un tono más alto que do. Por la mozarella, recuerdo por qué necesitamos las negras. Estos son los medios tonos. Un poco más alto que do, pero un poco más bajo que re. Así es, Sammy. Eres bueno en la teoría musical. Creo que dominarás nuestro minipiano muy rápidamente. ¿Están de acuerdo, chicos? Presionen Me Gusta. Para la parte redonda del piano, usaremos el cartón flexible. Para hacerlo flexible, corte ligeramente la capa superior. Ponemos dos capas de cartón. Porque el verdadero cuerpo del piano tiene que ser sólido para que pueda sostener todas las partes del mecanismo. Nuestras piezas serán sostenidas por las bisagras de alambre. Hagámoslas con cuidado usando las pinzas así. Cortamos. Y aquí vamos. Y hacemos un par más como este. Su, dime. ¿Podríamos hacer un instrumento musical con bandas elásticas? Hmm, tal vez, pero mejor tráelas aquí. Chicos, mientras tanto, suscríbanse a nuestro canal y presionen la campana. ¡Banda lápiz! ¡Su, lo logré! Ay, Sammy, no pueden hacer ningún sonido musical. Muy bien, ya veremos cómo haces música con las bandas elásticas. La haré muy bien. Mira qué bien están colocadas aquí. Pronto será tu turno, Sammy. ¿Preparaste las teclas? ¡Ups! Sí, me distraje hablando. Procedamos con nuestra manualidad mientras Sammy está ocupado haciendo las teclas. Chicos, ¿recuerdan que hablamos de las teclas del piano blancas y negras? Pegué estas lindas formas exactamente para las negras. La verdad es que solo son decorativas. No harán sonidos, pero... ¡Shh! No le digan ni una palabra, Sam. ¿Sobre qué? ¿De qué hablas? ¿Ni una palabra, Sam? Ah, bien, me rindo, me descubriste. No quería decírtelo, pero las teclas negras no hacen sonidos. ¿Eso es todo? ¿Pensaste que me molestaría? ¡Su! Hay un montón de blancas con las que puedo jugar. ¡Woohoo! ¡Oh, me encanta tu visión positiva de la vida, Sammy! También, Sammy es un verdadero profesional del cartón. No tiene ni idea de que las teclas deben estar hechas de varias capas de cartón. ¡Por supuesto que sí! Hicimos muchas manualidades de cartón contigo. En esta etapa necesitamos ser súper precisos, porque vamos a pegar las partes del xilófono en la base de madera. Así. ¡Sammy, escuché que se cayó algo! ¿Qué pasa? Eh, solo quería comprobar algo. ¿Quieres compartir los resultados? ¡Claro, Susie! ¡Wow! ¿Dónde las encontraste? Estaban en la mesa. Parecían caramelos de verdad, pero en realidad son muy duras y pesadas. Sí, es un reto masticarlas. Por el otro lado, estas rayas me recuerdan a los chicles de colores. Espero que no las mastiques. No repitas mis errores. Ahora las teclas se ven un poco torcidas, pero una vez que las insertemos en las bandas elásticas, todo será perfecto. ¡Perfecto! Y ahora necesito estas piedras. Estarán golpeando el xilófono. Sue, ¿funciona de la misma manera con el verdadero piano? No. El verdadero piano es un sistema más complicado. Pero la teoría de fabricación de sonido es casi la misma. Pequeños martillos golpean las cuerdas en el interior y el sonido sale. Hay otros teclados como el del órgano y el del clavecín. ¿Y cuál es la diferencia? El clavecín es un instrumento de cuerdas de teclado. El mecanismo golpea las cuerdas como en una guitarra. El órgano es un teclado de latón. En lugar de cuerdas, tiene un sistema completo de tubos de diferentes tamaños. Algunos de sus tubos pueden ser tan altos como una cabaña. ¡Guau! ¡Hagamos un órgano de cartón, Sue! ¡Será nuestra manualidad más épica! Para eso necesitaríamos demasiados cartones, Sammy. Me temo que es casi imposible. Sue, imposible es una mala palabra. No la digas cuando yo esté cerca. Está bien. Chicos, miren atentamente. Aquí está el gran momento, la instalación de elementos musicales. Ahora hagamos que nuestro piano parezca real añadiendo algunos elementos especiales. Como la tapa que podemos abrir y cerrar. De hecho, nuestro piano también necesita un poco de aire fresco. Claro. Ah, sí. Sammy, ¿ya se te ocurrió la canción de apertura para tu concierto? Quería componer la mía, pero ya estás terminando, así que no tengo tiempo. Entonces, escoge uno de los grandes éxitos que hay de los clásicos del rock, Queen o Easy Dizzy, o algo más moderno como Moderato. No, Sue. Mientras terminas, escribiré un par de versos de todos modos. Buenas suertes, Sammy. Creo en ti. Chicos, convoquemos a la musa para nuestro artista. Presionen me gusta. Por cierto, ¿sabían que según los mitos, hay nueve musas? Una para cada tipo de arte. Por ejemplo, Sam podría hacerse amigo de Euterpe, la musa de la poesía y las letras. Y nuestra manualidad casi científica sería elegida por Urania, la musa de la ciencia. ¡Suscríbete al canal! Les presento al gran maestro Sam. ¡Lo arruinaste! ¡Soy una estrella del rock! ¡La estrella de rock, Sam! ¡Sígueme! ¡Esta música es la mejor del mundo! ¡Somos Slime, Sammy, mi amiga! ¡Vamos a rockear! Un poco mal hecha, Sammy, pero suena bastante decente. ¡Lo sé! Chicos, rápidamente suscríbanse a nuestro canal. También pueden presionar la campana con su mouse o el dedo y así siempre serán los primeros en ver nuestros nuevos videos. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Y que viva el rock and roll! ¡Suscríbete al canal!